¿Me voy a este o me voy a cargar? ¿Así? El que quieras, el que se te haga mejor si quieres que argan, yo también puedo solo tanque. No, este. Estaba metiendo al Roger que también iba por su casa, estaban de balasear. ¿Qué pasó? También acaban de balasear. Están haciendo ajustes. ¿Fueron de ahí ni de tu casa? Es una noche como la película de El Padrino, que fueron a matarte a cada punto de todo. En otros estados y mamás así, ¿no? O sea, que se desperta el Alan con la cabeza de caballo. ¡Qué chihuahua! ¡Ándale, de chihuahua! ¡Ay, triple silvanas! ¡Qué putos! ¡Uy, qué daño! ¡Chale, eso va a estar bien feo y loco en él! No sé qué otras vayan a matar. Bueno, mientras se avienta a alguien es... A ver qué sale. Cuatro silvanas, güey. ¡Ah, sí! Vamos a ver quién es la silvana number one. Tenía que atar a alguien. ¡Avoro como me cuidan! ¡Ja, ja! No hay problema. ¡Muy bien, pero ya está! ¡Claro que esto lo Googles estaba! bien marc no tengo maná ese güey estaba diciendo bueno vio no que la verdad es que todos los héroes pueden aventar 1.5 un poder y medio en cooldown we entienden si la vientas en el que hace semana pero si avientas uno y medio vas a tener maná siempre no estás hablando o sea eso que tiene que ver con la inmortalidad del cangrejo quieren que le pegue a la gorda mate los otros a los otros le estoy dando a los otros web pero me están dando me están madriando y cuando volteo veo que la me los tiene ustedes hasta allá debe decirle a la mei no deben de adelante para atrás no se murió a huevo muy bien a la gorda mei no manches en serio no más yo por eso no mames que la silbana hace un putero de daño si güey es que si tienes el cuchillo puesto ahí te bajan toda la vida le hace mucho bonus exactamente y no sé si los cuchillos de unos sufren a los otros no sé que necesito 7 bueno eso funcionó me está siente de cuáles y estábamos nosotros no yo estoy en un chingo de puro y este niño que dice aquí viste sube totales a la vida como que pasó No mames, Silvana me bajó 55% y Silvana me bajó 45% ¿Pero cuál? ¿Qué tenías el cuchillo de seguridad? ¡Número! ¡Matemáticas, hijo! O sea, lo importante es que me digas cuál ¡No! ¡Carajo! Yo no me iba a morir Uno más, eso Uy, bueno, vamos a ver Lo vale es que esas viejas se destaquen en el infinito Sí, vamos ¡No, Alan! ¡No te mueras ahí! ¿Cuál es tu, maldito problema? De veras, vete No tengo más nada Estarán haciendo los suyos porque no los veo salir, ¿eh? ¿Vamos a ver? Sí, quiero ver No creo No, están aquí Aquí hay una Silvana Ah, es que tienen 10 Sí, hay una Silvana de arriba de acá Agarraron a estos nerds allá abajo, güey Mataron Obvio, güey Sí, es que los dos tanques se fueron Esperaron Yo fui a ver Yo fui a ver No le pique Sí, es que los dos tanques se quedaron en el punto 5 segundos, güey ¡Buenas jugadas! ¡Oh! Vamos a ver si quedó en la orillita allí Ah, mira, ya viste Doble Tenemos Hay que pisar a estas mamadas Pariparipate patón ¡Como que no ha agarrado ulti! Seleccionate No sé qué sirve esa para mí Hay momentos en los que siento que es una trampa Yo ahorita fue y iba a vender mi ultra Y ahí caí en esa porquería Ay, ay Me caga ese, güey Es mi favor de no llorar nada más No, güey, yo la necesitaba para sobrevivir 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 Como ahí, mira Papá, paripari Eso, Alan ¡Faltos silvanas! Ahí está No voy No, sí, sí No ¿Quién sabe? Si estuviera ahí, tal vez ¿Cómo habla este Anduin? ¿Habla mucho? No, no tiene nada que hacer Uy No, no Uy ¿Mataron a Anduin? Sí Cuidado, amigo Tengo que para atrás Cuidado, amigo, no está Anduin Pero estoy yo Ok Puf Ah Puf 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 Uy, güey Se muere Eso Ay, no fue ese No, no fue ese Está bien Oh, voy Ah, escabamos menos uno, güey, no había visto Qué bueno que nadie se murió Buena Matala Esto Oh, no le alcanzo a poner el low Tiene un stop-abur Eso Qué puta Qué puta Que Ya, yo apago la torre Bro que enero eh? Ya vamos, ¿no? ¡Buenos! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No se te oye ¡Ay, no se oye! ¡Ded, estás muy lejos! Te pusiste el micrófono ¡Ya están! ¡Vamos! 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 No, a ver si lo matamos, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alain! ¡Ehhh! ¡Ay, pero que vengan! vistes ardido alan como te persiguió que logré que todo lo logro chismoso un verdadero arco nunca aceptó la derrota yo por allá pero el lento pero sin miedo tanto hacer y tengo maná yo sé quién darle a los de sus güeyes ya Ah, qué buena onda. ¡No! ¡Puta madre ese silencio, güey! No me dejó curarme. ¿Qué dice? ¡No! ¡No! ¡A tirarles! ¡El ded está pagando la torre! Sí, sí. ¡Oh, fuck! ¡Qué putazo! Le metieron a Landren. ¿Qué dice? ¿Nos vamos? ¿Nos hacemos campamento? ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí, buena idea! Mira, pobre Andren. ¡Vámonos! ¡Sí, se escapan! Sí, vámonos, vámonos, vámonos. Ya. Déjenlos con su miseria. ¡Alan, ve! ¡A ver si ya! ¡No, güey! ¡Así me cago encima! ¡Voy por agua y hoy me regreso, güey! ¡Ay, no seas maricón, Alan! ¡No! ¡No sé qué me cago sin maná, güey! ¡No tengo maná! ¡Tengo, pero tengo vuelo! ¿Está diciendo algo? Ah, era tú. Es que lo vente para adelante. Sí, sí lo vi, güey. Es que vi unos pinges ahí atrás, güey. No fui porque fui por agua. Sí, esperemos hablar nada más entonces. Tengo vuelo, tengo vuelo. No, pues ya caminando, eh. Apenas vamos. Eso, eh. Mira, ahí llegaste. No, si quiere meter la vieja. En cuanto se meta la Mei, igual los puedo alejar. ¡Ah, buenísimo! Se quedó. Sí funcionó. ¡Ah! ¡No le puedo ir a dar, güey! ¡No! ¡No me elegís, güey! Me voy a tener rayos de la muerte. Alan quería salvarte. No, es que yo necesito estar cerca para pegarle con la W. ¿Te fuiste a Bill W? Ah, ese es nuestro de ellos. ¡DELLOS! Siempre decía que querías tomar. Yo me quería meter. Ya regresó. No, solo son ellos dos. Solo ellos dos. ¡Eh, ya, ya lo tienes! Ya lo tienes, eso. Pégame. Le aparece y le pegamos. Otras silvanas. También ahí tienen ya tres torrecitas, güey. Cuidado, ellas salieron todos. Son tres, faltan dos silvanas. Ya ganaron. Oh. Maybe, ¿no? Quién sabe, mira, las catapultas están ya fijadas, güey. Esos fijados. Ya en directo. Eh, ya ganaron. Vamos, torres. Vamos, chiquipultas. Hagan el trabajo. Hagan la foto. Muy bien. Yo fui el máximo ganador de las silvanas. ¿Es el máximo silvanas? ¿Fuiste el menos nerd? No. Te ganaron. Sí. ¿Nombre? ¿Quién es? Mira. No sé. ¿Ustedes qué dicen, amigos? Yo gané. La máquina lo dice. Ah, no, no. El robot se lo dice. Ah, si el robot lo dice también. Ah, si el robot lo dice también. Oh, no, por ti. Déjame tu like. Ahí está tu like. Ahí está. Ahí están los de todos. ¿Alguien votó por Ana y me fuiste tú, verdad, Pinchalan? No, yo voté por él. No, pues yo, güey, pues no puedo votar por otra. No puedo votar por mí, dile, pues no me dejan votar por mi hijo de su madre.